Gracias compañeros, compañeras, por supuesto dar el apoyo al documento que se está discutiendo aquí a las iniciativas, pero déjenme comenzar por un hecho gravísimo que está ocurriendo en estos mismos instantes de Jujuy. Después de la tremenda represión que recorrió toda la provincia y que fue preparada por el gobierno de Morales, y que significó que hoy, recién hoy, los abogados ya se han podido ir a los detenidos. Son, y corrijo, siete detenidos, no cinco. Hay cuatro compañeros detenidos en el penal que se llama Dorriti, en el penal, en una cárcel ya. Y tres compañeras detenidas, una de ellas embarazada, la compañera Elfira. Hacemos responsable también en un penal, en una cárcel. Hacemos responsable al gobierno de Morales de la salud de la compañera y de su bebé. Durante horas no se supe absolutamente nada de los compañeros y las compañeras. Ahora, en San Pedro, hay una razia de la policía que está persiguiendo a los compañeros pidiendo los nombres de los dirigentes. Es una cacería. Compañeros, compañeras, por eso les voy a pedir al plenario, levantar este cartel y que todos gritemos por los compañeros presos. Compañeros, compañeras, la situación es de tal gravedad que hemos convocado junto con el organismo de derechos humanos. Este lunes a las siete de la tarde, a las seis de la tarde en el CERTAJ, están todas y todos invitados, porque lo que está ocurriendo en Jujuy es grave, pero solo adelanta lo que ya está ocurriendo en otras provincias y lo que va a ocurrir seguramente con el acuerdo con el FMI. Es muy oportuno este plenario en ese sentido. Miren, compañeros, en Jujuy se ha constituido un frente de lucha muy importante, Piquetero. Luego de la lamentable experiencia del estatismo de Milagro Salas para la que pedimos su libertad, pero ha elegido el camino de la estatización junto con los sancayetanos. Ese no es el camino de la independencia del movimiento Piquetero. No podemos integrar gobiernos ajustadores como ocurre con el Trinidad. Exacto. Llamamos al movimiento independiente que recupere las banderas históricas del movimiento Piquetero para salir a cortar la ruta, para salir a acampar, para salir a movilizarnos con el conjunto de la clase obrera. Compañeros, compañeras, nosotros, nuestro frente Piquetero, nuestra unidad Piquetera que reúnen 30 organizaciones, está convocando el 11 y el 12 a un plenario Piquetero nacional en la Plaza de Mayo. 3.500 delegados, un poco más, se van a reunir en la Plaza de Mayo, delegados electos en todas estas semanas, desde Jujuy a la Quiaca. Delegados que traen estas realidades sociales. Delegados, déjenme decir una cosa más sobre la represión. No ocurre solo en Jujuy, ocurrió en Campedera, en Misiones. Tenemos a Berni en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, bandas fascistas atacaron las columnas que marchaban contra el fondo y fueron golpeados compañeros con el amparo estatal. Aquí en Buenos Aires, la RETA reprimió una organización de organizaciones piqueteras. Al otro día, Zabalita, el ministro, no aprobó. Y tenemos a los Milen con una legislación que quiere prohibir los piquetes. Compañeros, compañeras, alertamos sobre que el camino de la represión es el que están eligiendo los gobiernos. No cierra un ajuste sin represión, pero con represión tampoco va a ajustar a cenar. Vamos a salir a las casas para marcar una perspectiva de lucha para los trabajadores y por la salida para los trabajadores. Compañeros, lo último, no me queda tiempo. El 16 se reúne el Consejo del Salario Mínimo de Tarimbo. Fundamental que podamos unificar un reclamo porque el salario mínimo de Tarimbo es el que levanta el piso o lo baja. No es un problema de los jubilados. No es un problema solamente de las organizaciones piqueteras que cobran un programa social de algunos compañeros de 16.000 pesos. Es un programa del conjunto de la clase obrera. El movimiento piquetero va a ser su primera acción después del plenario con una enorme acción de lucha el 16. Nos invitamos a ser parte de esa acción común. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias.